Oye Josuía Oye muchachos manobreros, no olviden que amoradito Oye muchachos manobreros, no olviden que amoradito Porque yo después de muerto hay con amor, con retosito Porque yo después de muerto hay con amor, con retosito Oye Josuía 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 Si la prima verá buena, yo tendré mucha alegría Si la prima verá buena, yo tendré mucha alegría Porque veo pintar la huella, hombre del amor, hernita mía Porque veo pintar la huella, hombre del amor, hernita mía